Pues aquí Mr. Freddy, 456 y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Bueno chicos, hoy como pudieron haber visto en el titulo y lo van a ver a continuación Vamos a comprar esta skin de Enz Harayuko Que bueno, la vamos a ver un poco en los terrenos de práctica Y chicos, tengo que admitir una cosa Yo no me di cuenta que esta skin estaba basada en Merlina O sea, de Merlina, la serie en el baile, que... Perdón, alguien que no sabía que estaba grabando En fin, yo no me di cuenta que esta skin estaba basada en esa serie Hasta que estaba viendo los nitpick de las skins en Instagram, así, todo normal Y en el último... en los últimos segundos de el video de esta skin Salió el baile y dije, es verdad Y bueno, si se preguntan por qué yo no me había dado cuenta antes Pues es muy sencillo, yo no he visto... no he visto Merlina Escuché que es una buena skin, pero... no sé, no me convence Pero en fin, la voy a comprar Y justamente tengo este desafío, el desafío de la Semana Dorada activo Así que bueno, voy a tratar de al menos pasar la... Al menos pasar la... la... Creo que ENS puede venir bien para estos dos mapas que quedan Así que... bueno, voy a tratar de completar el desafío con ENS Harayuku Obviamente estoy jugando con randoms, así que... Probablemente meterlo un poco más Pero en fin... Aquí tenemos la skin Pero miren qué bien baila, de verdad Que la verdad, esto no... Bailará muy bien y todo Pero... ¿Qué tiene esto que ver con la Semana Dorada? La verdad... Yo no lo entiendo Pero en fin, aquí tenemos a ENS Harayuku Sé que dije que me compraría ENS Superfan Pero la verdad es que este skin Para estar mucho más barata me gusta bastante más Por cierto, esto es un error que me estaba saliendo Pero ya arreglaron Y es que por alguna razón Antes no me salía Callity Inspector en el que tal... Algo, pero... En fin, eso va a ser para el video En el que va al compre a Callity Inspector Con... Con Blinks Ok, es un... Ok, es un pin no animado Así que... A ver, seleccionamos Y yo creo que... Mmm... Ok, no me voy a comprar la Sprite A ver, me voy a poner el gadget de refuerzo De vida y de daño Evidentemente Y miren, yo creo que... Este... Este... El gadget de... El empujón está bien No soy mucho de usar el segundo gadget de ENS La verdad Por ejemplo, ven Dos de los... Tres Brawlers En el equipo rival Podrían... Causarnos un problema Bastante grande ¿Ve? Por aquí Por aquí No, no, no No, no, no Oh, no, no Ay, con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado ¿Dónde está el primo? ¿Dónde está el primo? No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada O sea No, no entendí De verdad No entendí O sea, se me congeló la pantalla Y cuando Y cuando tal Ya Ya está muerto Ok Nos vamos, nos vamos Nos vamos Genial Ok Puso la zona Y el Mortis Me Me mata El PRI Yo creo que ganamos Creo Pero no equivocarme Ok Fue mal uso De la ulti ahí La verdad No pensaba que me mataba O que bueno Me alcanzaba Ok No sé Que causó El doble empujón Pero bueno Gracias La verdad es que Mortis Es un brawler Que no me gusta No, no Pero ok Creo que no me No me leyó Como si hubiera Iniciado la ulti Así que bien Mira Luego es un brawler Muy molesto Mira El primo Ese primo No va a dejar De ciclar ultis Creo que nos ganan Por decir Por ir diciendo No O bueno Espérate Pero por qué Pero por qué Nadie Ok También hay que tomar Ok También hay que considerar Que me tocó Tocó un equipo Bastante Contra Tocó un equipo Bastante Contra Al que teníamos Digo Un mortis Contra Un thrower La verdad es que Creo que Pudo haber salido Mucho peor Al menos Pudimos dar Batalla Y bueno En fin Chicos No sé si soy yo Pero quitando DJ Ems Soy yo O los efectos De la ulti Dms Son bastante Pobres Digo No me molesta O sea Están bien Pero No sé Siento que Podrían haber hecho Cosas mucho mejores Ok Con cuidado Que se call Que se call Que se call Que se call No El Edgar Espero que Ah vale Es un Barbie Pensaba que Era otro Brawler Ok Al menos Lo bajamos Ok Eso No está saliendo Esto no está saliendo Muy bien Ya estuve sufriendo Bastante En este desafío Por Por noqueo Ahora Estoy sufriendo Odio No soy Lo malo Que soy En los mapas De De Zona Restringida Con una sola zona Es que Bueno Los randos No dudo Que si estuviera Haciendo esto Con La función De buscar Un equipo Esto sería 15 veces más fácil Pero bueno Probablemente Yo no estaría Usando Ends En De ser Es el caso En fin La verdad Es que A ver La cosa Es que Depende El Creo Que me voy A cambiar De De Habilidad Estelar Buscaría Equipo Pero Saben Que Eso Se puede Tardar Bastante Así Que Bueno Es lo que Hay Por cierto Iba a decir Algo Y se me Olvido Ah Si Va a haber Video Me voy a Comprar El blog Y obviamente Voy a hacer Un video Desprobeando Desbloqueando Y probando Con Easy La mega Está Por ahí Lo Sabía Ah No Sabía Que podía Cargarle Un titán Rápido Ahora Ok Creo Que voy A hacer Un corte Porque Porque La verdad Que No Me Está Yendo Bien Yo Entiendo Por qué Cuando Fuera O sea Pero Porque Yo Activo El gadget Porque No Se Mira Es Ah Y Ahora Si Activas El gadget En fin Nos 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 Destruyeron Completamente A ver Tal vez Pueda Es que Quiero ganar Al menos Una partida Con 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 Este Skin La verdad Y no Me quiero ir A show Aunque Sería Bastante Lo típico Quiero Ganar Al menos Una partida Con Este Skin Eh Es que A ver Cuánto tiempo Llevamos Llevamos Diez Minutos Vamos Bien Si veo Que No Consigo Resultados Pues Mire A ver Sprouten Es que Con Meg Lo malo Ahora Es que Ella Inicia Directamente Con Es que Inicia Directamente Con La Con La Meca Entonces Eso es Muy Molesto No El Sprout El Sprout Pero Por Que La Rosa No se Pudo Bajar El Sprout Quiero Creer Que Es Porque Estaba Ocupada Con La Meca Por Aquí Genial Ok Vamos Bien Vamos Bien Ahí Nos llevamos Nuestras Vajitas Tukituki Vendría Bien Eso Eso Era Justamente Lo que Buscaba Destruirle Los Muros A Los Sprout Ok Me Me Hubiera Gusto Darle Los Tres Tokes Del Básico De La Otra End Pero Bueno No Se Pudo Por Aquí No Ok Bueno Que No Te Te Hago Bajado Y Es En Serio Que No Te Pudiste Bajar Al Sprout Al Ok Fuera De Aquí Cosas Feas Me Te Quiere Tenía La Skin Des Propana Fresca Mira La Verdad Es Que Bastante Salió Bastante Bien Esta Partida No Se Lo Voy A Negar Ay Genial Me Llevé La Juga Estelar ¿Cuál Fue? Bueno Me Llevé La Juga Estelar Así Que No Fue La Estelar De La Partida Pero Nada Mal Nos Dan 100 Créditos Que Por Cierto Si Se Preguntan Por Que Tengo Tantas Cosas Ahorradas En El Brawl Pass Es Porque Pues Me Estoy Agarrando Absolutamente Todo Para Cuando Salga Hank Ok Toca Una Batalla Más Y Ya Pasamos A Atraco Por Favor Pasemos Atraco Que Atraco No Se Si Lo He Dicho Antes Pero Es Mi Modo Favorito Dentro De Brawl Stars No Se Por Qué Pero Me Gusta Mucho Me Me Encanta Que Estoy Usando A Leibit Para Tanquear Disparos Ese Ese Básico No Se Si Es Que Tiene El Gat D El Lose Acaba De Meter Por Ok No Fuera 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 Me Tengo Que Meter Por Aquí Fuera 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 Es Que Yo La Razón Por La Que Odio Dynamite Es Que Cuando Yo Lo Tengo Que Usar O Cuando Lo Usa Alguien De Que Está De Mi Equipo Es Un Asco Pero Cuando Y O Sea Aver Con Dynamite Me Pasa Pero Con Otros Brawlers Es Osea Con Otros Brawlers Me Pasa Pero Con Dynamite Es 80 Vezes Peor Low Ojito Con Low Que Si Se Pongo A Ciclar Ulti Ahora Tendremos Problemas Ok Pero Que Que Hace El Gryff O Bueno Ya Salió Bien Ya Salió Bien Ok Dos Bebida Que De Dos De Vida Gente Que Épico Ok No Pero Ok Están Están Haciendo Otro Pod De Spawn Ok Están Se Están Pasando De Ratas Nos Ganó Creo Nos Ganó No Me Puedo Creer No Me Puedo Creer Es Que Nos Lograron Bajar A Los Tres Y Justamente Luego Hace Una Trampa De Spawn Tu No Es Muy Cerca Eh A Ver Se Puede Aún Se Puede En Un Tiempo Ya Hemos Oído 15 Minutos Tres Bien Bien Yesi Yo Hace Año Es La Primera Vez En Mucho Tiempo Que Veo Una Yesi En Una Partida De Verdad Se Lo Juro Bien 22 Internos Eh, como se dice, Lola Forajida, luego Nita Nian, luego Brock Cartero, eh, que por cierto ya me dirás tú que va pintando Brock Cartero en, no, no perdón, no sé por qué pero pensaba que la skin de Brock Cartero había salido en la, bueno al menos ganamos nos llevamos la victoria nos dan el, un icono de jugador y toca, la última partida en atraco, la verdad es que estoy muy, estoy bastante nervioso, me diría poner un sniper, honestamente me diría poner un sniper pero bueno nos darán chroma credits y, eh, oro, así que bueno, voy a tratar de, al menos logré pasar, eh, de los mapas de, el de zona restringida con, con Enz Merlina, así que estoy feliz, no, espera, por qué vamos todos pegados si nos enfrentamos a una Jessie fuera, fuera de aquí, gripe ok, bien, 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 bien no, pero por qué, por qué vamos todos pegados si nos enfrentamos a una Jessie no, y, y lo peor es que me pongo frente a la caja, no entiendo que fuera, fuera ok, me acabo de no, no entiendo lo que, no entiendo lo que hice pero, o sea, saben que no entiendo más, que esté funcionando, o sea fuera oh, lo mate con, creo que lo mate con el gadget, creo que lo mate con el gadget, que épico o sea, yo no sabía que, el gadget de, el gadget de nos pudo hacer daño porque yo no lo ataque con básicos eh, yo no lo ataque con ningún básico mira, es que si, yo creo que me han matado más, eh, más torretas de Jessie, me han matado que, o sea, me han matado más torretas de Jessie que que cualquier otra cosa, dentro de Broader, la verdad a ver, esto está bastante reñido, y yo entiendo como es que a Jessie le quedan tantas, tantos son, sí son se siente esa vida, ya, es que es que tambien es muy, Jessie Jessie, Nita y y Penny están de mas, a ver, la voy a darle ahí, porque era buena jugada Jessie, Jessie lo que pueden hacer Jessie, Nita y Penny, en esto en atraco, es que es una locura, la verdad Que hecho si luego de 3 partidas Empezando por esta No logro ni una sola victoria Voy a ir a jugar con Jessie Jugaré una partida con Jessie Una partida con Penny Y una partida con Ita A ver que tal Ok, al menos nos podemos bajar a esa A ver, nos podemos bajar a Google también Si Yo entiendo que hace una B en atraco Pero Es que Oh, le está haciendo daño El fan le está haciendo de lejos daño a la caja No, no, no Ok, nos bajamos a la B Ok, pero Pero por qué Pero, ¿qué está haciendo el Grey? ¿Qué está haciendo el Grey? Le está Le están quitando daño a nuestra Esa Amber Le está quitando daño a nuestra caja Y el Grey no estaba haciendo nada Entiendo que el Bull estaba cerca Pero Por favor No hemos quitado nada De daño a la caja Bueno, es que Bueno, la verdad es que Es difícil porque no entiendo Que estaba haciendo el Grey Mientras Y el fan se queda A ver, es que No sé si entienden Que Amber Tiene más Más rango Que todos nosotros Juntos O sea A ver, hay que quedarse aquí A apurar Para La verdad es que Creo que el equipo Fue como la estrategia Desde el principio Ok O sea Es que Ya Ya no se puede En 15 segundos Y Cielo Solo Y el fan se queda FK Lo que faltaba ¿Y por ¿Por qué el Grey? El Mira, voy a tratar De defender Ya No sé cuántas veces Me bajé la Bea Pero bueno Era Era difícil Desde el principio Fuimos como la estrategia Y aparte que Creo que El Grey Y el fan No veían Que O bueno No venían A ver Tenemos una yes En el equipo Hay fe Hay fe De que Se logra No Creo que Este modo Atraco Es el único Modo de juego En el cual Se le puede sacar Algo de uso Al gadget El meteorito Del primo Y este jugador Lo está Desperdiciando Completamente Se va a tirar El primo Es que Yo creo que Ese primo Cree que Nunca he jugado A Brawl Stars En la vida Porque era obvio Genial Yo Yo por eso Me pongo El gadget De La habilidad estelar Perdón De Max De Jesse De Curra la torreta Cuando dispara Ok Diría mal uso De la ulti Pero la verdad Es que Si no Si no lo hacíamos Capaz Quedaríamos peor Ok Jesse Tuve a atacar Tuve a atacar Alguien sabe Que pasa Si Se activó El gadget De De Max Justo Antes de morir Ok Ganamos Ganamos Buena Voy a poner Un pin Porque Me lo merezco Y me llevo La jugada estelar Fue ¿Cuál fue? Creí que sería La de que Empuje Al Mira Baje más Baje más personas De las que Baje más De lo que me mataron Así que Bien En fin Cuánto tiempo 25 minutos 25 minutos Tratando de pasar Me tardé más Haciendo Esta parte Del desafío Que Jugando Todo De antes Ok Una Viper Interesante Nos va Nos va a golpear Desde lejos ¿Cómo ¿Cómo fue que Se bajaron? ¿Cómo fue que Se bajaron A 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 creo que me debería poner la de... ok, y el Colt no se dio cuenta jamás que el... creo que esa fue la mayor paliza que me han dado en atraco, no, bueno esa no... retiro dicho, esa no, aunque no lo creen, esa no ha sido la mayor paliza que me han metido en atraco a ver, me puse la otra porque no estoy seguro si eso, si con esta celular le hago más daño a la caja hay un dynamite en el equipo, ok chicos, no es por ir mentalizado pero esta partida esta perdida no hay chance de que logremos hacerlo con un dynamite y tiene el gadget de... ok, tiene el gadget del giro, osea, pero por qué? mira, lo que falta es que en la próxima partida me toque contra un mortis con un mortis, perdón, que me toque contra un mortis en atraco, pues la verdad es que sería genial, pero... pero no, osea, yo digo que en la próxima partida seguramente me va a tocar contra... con un mortis mortis en atraco no soy mortis 6 ok, ojo, bajamos, bajamos, bajamos a la... bajamos a la... pero... fuera de aquí cosa fea fuera, fuera de aquí shu, shu, búscale, búscale largo mira, es que... yo entiendo con toda la ventaja que perdimos, osea... era... no me digas que cayeron el viejo en el truco, obvia, pero... todo el mundo sabe que cuando el bo pone las minas me acabo de gastar los 3... es que... toda la ventaja que le puedo haber conseguido al equipo... es que... y siguen cayendo los trucos... a ver, me gasté los gadgets... era algo que iba a pasar, era inevitable que el Edgar se volviera a... a tirar, pero bueno... como dije... puro random malo ¿sabes que es lo que pasa con Ems? que ya todo el mundo se sabe como se... como es... como es... como hay que... cuidarse de ella... acercarse... entonces... que es lo que pasa que cuando los atacas... pues no... a ver, sobrevivimos con 1% la verdad estaría bueno tener un botón para salteárselas... en serio voy a pasar media hora... media hora... media hora... jeje... un video de media hora tratando de pasarme el desafío... de la semana durada... porque lo quiero hacer con Ems Harajuku... con Ems Merlina... porque no es Ems Harajuku... es por... 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 por la chip... Rosa... sueguperando... suegupercere x 3 etc. Ok... y como siempre... ueem... Mira, es que yo no entiendo como es que Los Los del equipo rival pueden ser tan buenos Y como los de mi equipo Pueden ser tan malos Genial Es que Mira, y Ok, menos es que Mandy, Mandy Fuera de bromas, Mandy es muy buena En este mapa La cosa con Ems es que para poder hacer las cosas Bien, tengo que, o sea Casi que tengo que enfrentarme a puro bravo Cuerpo cuerpo, porque Rancotiradores la destruyen A ver, no he tocado contra un Mortis Pero me he tocado contra un RT No, con un RT Y contra una Mandy que, bueno Casi es igual de mala suerte, la verdad Por aquí Es que La cosa con Ems es que Si hay algún brawler que la puedo atacar Lejos, eh Fuera de la zona de su ulti Eh, ya No hay nada, no hay nada que puedo hacer Ese error le hace full counter Y los tres brawlers Contra los que me estoy enfrentando Me hacen counter Bueno, eh, le voy a, voy a, es que Es imposible El grif pegado O sea La trampa de insta aquí De spawn kill Que nos hicieron Al principio O sea La verdad es que También debo sentir Soy un poco oxidado ¿Por qué tengo tanta mala suerte? De verdad Me debí haber buscado un equipo Antes de comprarme la skin O pedirle a Anders Que me ayude ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Creo que A ver Vamos bien No voy a decir que no Pero No quiero confiarme Porque cuando me confío Pasan cosas malas Como Como esto Justo Justo como lo que Está pasando Eso ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Directamente No Voy a dejar de hablar Pero Alguien puede por favor Matar al grump Muchas gracias No, es que Ya Ya está Se acabó O sea Yo entiendo como ¿Por qué? ¿Por qué mi equipo No son así? ¿Por qué no puede haber Una sanguijuela Que le puedo ir quitando daño? O sea No De verdad No entiendo como Fue que Mis compañeros Y yo tampoco Yo no entiendo como Fue que no me di cuenta De que el groma estaba ahí Pivotando O Bueno Creo que Si me di Bueno No recuerdo si me di cuenta o no Pero Literalmente Se quedó ahí Toda la vida Atacando Atacando Y quitando La vida de la caja Y Nadie se dio cuenta O nadie fue a atacarlo No sé por qué Porque grom Si lo hubiera Si lo hubiéramos atacado Hubiera estado Muerto Ok Me quedan solo dos gadgets Y ese Edgar Va a seguir ciclando Ultis No 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 Fuera No No pero Porque activé la ulti No pensaba que Se disparan a bajar Al Edgar Mira es que Pruebo Esta partida Y Si no me sale Me voy a Me pongo a Peño Alguien Alguien tiene que ir a No pero ¿Por qué no se activó El gadget? Ok El No se han dado cuenta Que el Edgar Está ahí Eso es bueno O sea Es bueno porque No No quiero hablar No quiero hablar Porque Cualquier cosa que diga Y pasa esto Ok Con cuidado Con cuidado Me bajaron Me bajaron No no pero ¿Por qué? No 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 Si el grifle Tierra la ulti Tan cerca Dije Dije Sé que Van Casi 30 minutos De video Chicos Perdón Pero No se De verdad Hubiera preferido Que nos hubieran ganado Hablastante Porque Ahí si Pero Ganar tan cerca Ok Hay una Jessie En el equipo Hay Jessie Salvadora Jessie Salvadora Gracias Un compañero Un compañero Sanguijuela Ok Eso fue un buen Predict Tengo que aceptarlo Pero yo me pregunto ¿Por qué Ahí vino a atacar El Jester Por aquí Ok Lo bueno Es que Los ataques De Jester Tienen daño En área Así que Puedo Los ataques Tengo que aceptarlo